Mirá, Giselle, este es el buzón del que te hable. Son 12 cuotas de 40 pesos por mi tarjeta. Si lo suficientes efectivos tenés un 20% y te lo hago repintado de rojo. Bueno, fantástico, ¿de dónde van las cartas? Por acá, le dicen. Bueno, me llevo. Ahora, es la locura. Habla de la última semana nos mandamos los 5 a placa y que la gente decida quién son los cuantos de rada final. Esto implica que en el camino que llegaron Emiliano, Samara, Solange. Esa es la lectura que hacen. Bueno, esa es la idea. No es lo que le llegan a uno que ahora. Él repartió la idea a todos. Disfruta la idea. Depende del interromutor. Siempre será sustituido el interromutor por otro de turno. Pero la cosa es que está bien. Por más que la idea de Emiliano que bote el chizo y yo haga la estrategia y nosotros 5 deciden otro juego, se deforme con el que pasa con las cartas. Bueno, qué lindo ver que todos se presentan. La carta. La carta. La carta nos prometió el cuarto de hogar. A mí no, me lo prometió. Sí, no, me lo prometió. Claro. Que bueno, me lo prometió. La señora, me lo gira como mi amigo. Todo vestido es igual. Bueno, la primera vez lo prometes a Pepa. Claro. Me entendí. Entonces, bueno, hay que ver cómo está jugando con la chica. Dice que esto es lo que yo creo que se va a definir esta semana. Y vos sabés que no estoy segura que antes Solange haya escuchado demasiado. No, para vos, a Roald. Primero, para que escucho y acaba de escuchar entender. A mí me pago. No, no, no. 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 No, 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 no. Sí, esto fue el finalista nuevo. ¡Oh! ¡Elejandro está contestando! ¡La droga nada! Ya Alejandro la tenía en puerta, la contestando. Bueno, una charla de Cristian sobre la final. Charla de finalistas. Es una especie de funcionamiento donde el título sería Chicos, todo bien, pero yo quiero llegar a la final como sea. Le piso la cabeza a cualquiera, le agarro de oro por la puerta, después cerrarlo en el baño a uno. Pero yo entro a la final. ¿Qué lo dice? Y lo firma Cristian Falcán. A la doble dijo que estaba en el tío. Pero bueno, nada. Me sigue llamando la atención, cuando tiene que ver con la edición también, porque la nota es puntualmente sobre la ciudad de Cristian, pero lo poco que habla Martín Anchorella en estos diálogos. Es medio Bernardo siempre. Me parece Bernardo. Está más ajustado. Costa, callado. Está bien la noche. Está maquinando. Escucha, escucha, escucha. No, no, no. Por ahí se exige algo más activo. Y la otra pregunta es, esto lo pregunto, Cristian duda de que va a llegar a la final. A veces me convence de que duda, cuando hace que duda. ¿Se entiende? Y no lo que es mejor, lo tiene al respecto de la parte convencido. Para él, esa estaba en la medicina siempre. ¿Estamos seguros de eso? Yo hice el nuevo. ¿Él está seguro de eso? Para mí tiene un poquito de... ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé. Yo sé, por lo poco que estuve con él y todo, cuando crees que conoces a una persona, para mí está inseguro y está así nervioso, y actúa como actúa porque está inseguro. ¿Pero por qué? Porque debería establecerlo en todas. ¿Cuánto? Sí, pero igualmente... Hay un momento, hay un momento, yo no entiendo, Ale, hay un momento donde decís, pero no puede ser así. Ah, no puede ser así. O sea, a ver, partido de fútbol, minuto 89, te la dan, cambiaste hasta el último hombre, te sale al arquero y tirás un sombrero. Cuando vas a entrar algo en la pelota, hay un segundo que decís, me trotizo, me caigo, la tiro afuera, pierdo, me matas, porque hay una duda. Nunca nadie la quiere comprar ni asegurada al 100%. No, 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 no. Y aparte que hay un factor que le pesa a él más que otro que la le da. Que es, naturalmente, una persona asiosa. Entonces, bueno, y él no, son dos personas que no se da descanso, que está maquinando todo el tiempo. Y si yo...